El de Peque, la gana Muriel Johnson, ahí anticipa, miren ustedes, mete el zapatazo, la pelota le pica a Memo, una pelota complicada, pero que importante es tener un jugador que siga lo que sucede, que siga la pelota, que esté enchufado, ahí, el rebote de Memo, anticipa a Saro Byron, no llega al abujo, este es una pelota. Y me quedo con la actitud de quien? De este señor, Saraios, un típico centro de la antena, acompaña muy bien la jugada, está muy atento al rebote.